Que nos vamos a oscuras, dale, dale Que te voy a dar el puro, duro, ella tiene lo que tiene, lo que aguanta Duro, 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 duro Que te voy a dar el puro, duro, duro Ella tiene lo que tiene, lo que aguanta Duro, 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 duro Me pego al muro, te cura, yo me curo, mamita yo te juro Yo se lo aseguro, espero que tengas seguro Que cuando te me peguen, te voy a dar duro Apagueis las luces, que quiero ver como se suelta Mueve tu cuerpo, con los reyes de la lenta Ya se activó el tiempo, son manos no control Revolta a mi guancho y ella se intenta Que te voy a dar duro, 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 duro Ella tiene lo que tiene, lo que aguanta Duro, 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 duro Ella tiene lo que tiene, lo que aguanta Duro, 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 duro Te llevo pa' lo oscuro, te pego al muro Te cura, yo me curo, mamita yo te juro Yo se lo aseguro, espero que tengas seguro Que cuando te me peguen, te voy a dar duro Te llevo pa' lo oscuro, te pego al muro Te cura, yo me curo, mamita yo te juro Yo se lo aseguro, espero que tengas seguro Que cuando te me peguen, te voy a dar duro Ya como tú no mueves mai A ti pas de tempo, tempo Mueve tu cuerpo, no te pare mai Dale roba del show, del show Ya como tú no mueves mai A ti pas de tempo, tempo Mueve tu cuerpo, no te pare mai Dale roba del show, del show Que le voy a dar duro, duro, duro Ella tiene lo que tiene, por qué aguanta Duro, 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 duro Que le voy a dar duro, duro, duro Ella tiene lo que tiene, por qué aguanta Duro, 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 duro